Esta es una reforma que por sobre todo beneficia a las regiones como la de ustedes, que tiene tan baja cobertura a nivel regional en materia de educación superior. Por supuesto buscamos poner a tono nuestro sistema con el mundo, con las demandas del mundo en materia de formación y buscamos que haya mayor transparencia y eficiencia en el sector. Otro tema muy importante que quiero compartir con ustedes es el tema de la ola invernal. Bueno, si alguna región lo azotó y de qué manera la ola invernal, pues fue precisamente a la región Caribe. Aquí están. Todo el inventario de sedes que se afectaron fueron 2.300 sedes las afectadas en la ola invernal 2010. La situación que tuvimos en diciembre fue absolutamente dramática y yo he venido aquí a dar un testimonio de gratitud a ustedes. En diciembre 31, con base en la información que ustedes, los secretarios de educación, nos hicieron llegar al Ministerio de Educación Nacional, teníamos nosotros 550 mil niños afectados por la ola invernal que no iban a poder volver a clase. Porque su sede estaba total o parcialmente deteriorada o afectada por la ola invernal. Pues bien, nos propusimos, con el liderazgo del Ministerio y con el liderazgo de cada gobernador, cada secretario de educación, los padres de familia, los rectores en cada una de las regiones, buscar cómo volver a llevar a nuestros niños a clase y que pudieran empezar este año sus clases en el nuevo calendario del año 2011. Para orgullo de nuestro país, para orgullo de todos y cada uno de ustedes, logramos algo que parecía imposible. Y fue precisamente generar múltiples estrategias, carpas, tambos, construcciones palafíticas, alquiler de bodegas, de casas, de transporte de los niños de un lado para otro, utilización de una misma sede por dos colegios, el uno por la mañana, el otro por la tarde, en fin. Fueron múltiples las estrategias que ustedes adoptaron con el acompañamiento del Ministerio. Y logramos que nuestros niños pudieran volver a clase. Llegamos a tener más de 430 colegios utilizados como albergues. Hoy todavía nos quedan ocho, que tenemos que resolverlo. Pero finalmente, poco a poco, en medio de esta tragedia nacional, si algún sector puede decir que superó con muchísimas dificultades y todo lo que nos falta, pues es que ahorita vamos a ver todo lo que nos falta. Pero podemos decir que en medio de las dificultades logramos ese propósito nacional. Y era que nuestros niños, los más de medio millón de niños, pudieran volver a clase. Entonces aquí nosotros tenemos evidenciado todo lo que hay en ola invernal, fase 1, fase 2, reconstrucción. Y ahora yo les voy a mostrar cuál es la situación específica para la región Caribe y con qué nos comprometemos nosotros desde el gobierno nacional. Por último, con base en todo esto y con todo este diagnóstico que yo les he presentado, pues entonces aquí tenemos todos los elementos para saber qué es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante para transformar la calidad de nuestra educación. Hicimos algo muy lindo con nuestros secretarios de educación que yo quiero reconocer. Cuando nos posicionamos en este gobierno, lo primero que hice con todo mi equipo del ministerio fue reunirme con mi equipo y decir, bueno, la gran apuesta del presidente Santos y de esta ministra y de todo el equipo del ministerio es transformar la calidad de la educación. Ese es el mensaje que le queremos mandar al país. Pero, ¿qué entendemos por educación de calidad? Porque lo que puede ser educación de calidad para usted es bien diferente de lo que puede ser para usted. Entonces, pongámonos de acuerdo en el imaginario colectivo cuál es esa educación de calidad que queremos para Colombia. Entonces, desde el ministerio construimos una primera aproximación y convoqué a mis secretarios de educación para compartir con ellos esta definición de política de calidad. Fue una reunión riquísima, se revisó, se mejoró, se reformó, se complementó y después continuamos haciendo reuniones con docentes, con rectores, con padres de familia, en fin, validando a ver si lográbamos nosotros interpretar el imaginario de nuestro país. Y miren a la conclusión a la cual llegamos. Esto es lo que quiere el sector, esto es lo que queremos los colombianos, esto es lo que queremos los padres de familia, esto es lo que quiere el gobierno nacional, esto es lo que quieren ustedes. ¿Qué es una educación de calidad? Una educación de calidad y por esta nos la vamos a jugar ustedes y nosotros, los padres de familia y Colombia entero. Una educación de calidad es primero que todo aquella que logra formar mejores seres humanos, por encima de todo. Seres humanos con valores, seres humanos con principios éticos, seres humanos que respetamos lo público, seres humanos que promovemos y respetamos los derechos humanos, seres humanos que aprendemos a vivir en paz. Eso es lo que queremos formar en nuestro sector educativo. Es además una educación que tiene que ser competitiva, que tiene que ser capaz de generar unos ingresos legítimos, es una educación que tiene que consultar las grandes demandas que hay a nivel de conocimiento en un mundo cada vez más global. Es una educación que tiene que cerrar las brechas de inequidad en la que participa toda la sociedad. Y por eso nos la vamos a jugar y ya nos la estamos jugando con todos ustedes. Para poder lograr esto, este gran propósito nacional, pues obviamente esta es la gran sombrilla de nuestra política educativa. La política educativa que fue construida también con nuestros secretarios y con los actores del sector, tiene cinco grandes objetivos muy sencillos y muy elementales. Lo primero y por sobre todo mejorar calidad, punto, en todos los niveles. Lo segundo, importantísimo, para mejorar la calidad tenemos que trabajar con la primera infancia. Hoy solamente tenemos una cobertura el 27, pero si nosotros no apoyamos a nuestros niñitos menores de 5 años, con salud, educación, nutrición y acompañamiento psicosocial, pues esos muchachitos nos ingresan a preescolar con unas brechas cognitivas y psicosociales que no somos capaces de cerrar. Y en buena parte, por eso es que está mala la calidad de la educación en algunas instituciones y en algunas regiones. Entonces tenemos que arrancar con la primera infancia también. Cierre de brechas entre unas regiones y otras, entre unos colegios y otros, entre unas poblaciones y otras. Pertinencia, hay que hacer que la educación sea pertinente, que sea innovativa, incorporar innovación, las buenas prácticas de unos colegios, replicarlas en otros, las experiencias significativas de unos rectores que otros sean conocidas por otros, de tal manera que creemos unas redes muy fuertes para compartir aprendizajes en nuestro sector. Y por supuesto tenemos que mejorar el modelo de gestión de nuestras secretarías de educación, y comenzando por el propio ministerio, de tal manera que podamos nosotros mejorar nuestros recursos, los financieros, los humanos, la infraestructura, de la manera más eficiente para poder administrar de forma más eficiente la educación en nuestro país. Para cada uno de estos cinco grandes objetivos, pues están las metas a las cuales yo no me voy a detener en esto, porque eso lo vamos a ver con mucho más calma en las mesas de trabajo que vamos a tener dentro de un rato. Pero simplemente voy a mencionar algunas. Para educación inicial, primera infancia, la meta es terminar este cuatrenio atendiendo un millón doscientos mil niños con atención integral. Vamos a pasar de cuatrocientos mil que hoy tenemos, a un millón doscientos mil niños, los más pobres de Colombia, en todo el país, atendidos de manera integral. Para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, hay estrategias distintas, hay unas para primera infancia, ya compartí una estrategia para la básica y la media. Para la educación superior tenemos nuestra reforma a la ley de educación superior para fortalecer todo nuestro sistema de aseguramiento y también de formación para el trabajo. Para reducir brechas, pues tenemos que reducir brechas en cobertura. Ya vimos cómo entre ustedes hay diferencias grandísimas. Tenemos que reducir el número de analfabetas en Colombia. Nosotros tenemos un millón setecientos mil analfabetas. ¿Y saben cuánto hay aquí en la región Caribe? Más de cuatrocientos treinta mil personas. Y letradas hay aquí en esta región de ustedes. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo. Nosotros como gobierno y ustedes como entidad territorial, tenemos que disminuir la deserción. Y la meta con la cual nos hemos impuesto para aumentar cobertura en la básica es que vamos a llevar al sistema seiscientos mil niños que están hoy por fuera del sistema. En total hay un millón cien. Pero en estos cuatro años, con ustedes, porque ustedes son los responsables, con ustedes los vamos a apoyar para encontrar seiscientos mil niños y llevarlos al sistema y que permanezcan en ello. En educación superior, miren la importancia que tiene la ampliación y el fortalecimiento de la regionalización. Porque es que la educación superior les tiene que llegar a ustedes, porque no les está llegando. Igualmente vamos a incorporar innovación, nuevas tecnologías, promover el bilingüismo y obviamente mejorar nuestros sistemas de gestión. Aquí están las metas, pues que ya se las comenté muy rápidamente. Gracias. 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 Gracias.